Lo nuevo lo que está haciendo es reclamar precisamente mayor aporte de lo anterior. Voy a tratar de explicar este concepto. Los relatos lineales siguen siendo plenamente válidos y vigentes y convenientes. Contar una cosa desde la A a la Z es algo perfectamente deseable, inteligible, conveniente. Y nada hay de malo en seguir haciéndolo. Ahora bien, hay que ser conscientes de que una vez que un medio, un periodista, ha contado una información sea en un formato lineal o en un formato no lineal, luego el público es soberano y puede hacer con ese contenido lo que le parezca. De hecho, lo hace. Lo que ha ocurrido es que en estos momentos es el medio, es el periodista quien propone, pero es el público quien dispone cómo se gestiona esa información. Ese es el verdadero cambio.